Este grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en sede de San Carlos, aprovecharon la presencia de la Asamblea Legislativa en pleno para solicitarle a los diputados la aprobación del proyecto de ley que busca prohibir el uso de toda terapia o tortura de conversión de orientación sexual de las personas. La manifestación fue impulsada por la Comisión contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género del TEC. Según los manifestantes, no están enfermos, por lo que no hay nada que curar. Nosotros y nosotras, nosotras estamos hoy acá diciendo que las personas homosexuales, lesbianas, bi y trans no tienen nada que curarse, o sea, no son personas enfermas, son personas que merecen derechos y por lo tanto estamos haciendo un llamado para que se apruebe este proyecto que prohíbe las torturas de conversión a las que son sometidas algunas personas. Muchas veces las personas creen que se puede cambiar la orientación sexual de una persona o la identidad de género y por lo tanto están sometiéndolas a torturas en este país que no debemos permitir. Costa Rica es un Estado de Derecho y por lo tanto hemos de garantizar los derechos humanos de todas las personas sin importar su orientación sexual, su identidad o expresión de género. Hoy estamos acá estudiantes, profesores y autoridades diciendo que no hay nada que curar y que por lo tanto exigimos que se apruebe este proyecto de ley. El partido Frente Amplio se opone a las terapias de conversión de orientación sexual, por lo que impulsa el proyecto de ley 20.970 que busca eliminar las llamadas terapias o curaciones para revertir las orientaciones sexuales. Lo que sí creo que es importante resaltar acá es estas mal llamadas terapias de conversión donde lo que intentan posicionar es que su orientación sexual es una enfermedad que se tiene que curar con una terapia. Entonces no es un acompañamiento de aceptar quién soy, sino de curarme. Y eso es lo que yo creo que en este momento no podemos aceptar como país realmente. También creo que tenemos otros temas que nos den. A ver, prohibir ese tipo de terapias es importante porque muchas personas han sufrido enormemente por ese tipo de cosas. Por su parte, el partido Nueva República desmintió que en las iglesias de Costa Rica se aplique algún tipo de tortura para curar las inclinaciones sexuales. Lo que se brinda es consejería para quienes lo solicitan. Lo que se está discutiendo por parte de unos diputados del Frente Amplio, diputados de izquierda, es que ellos quieren eliminar las mal llamadas terapias de conversión, dando a entender que en las iglesias de Costa Rica se aplica tortura contra las personas homosexuales. Eso, por supuesto, es totalmente falso. Cualquier católico, cualquier evangélico, cualquier adventista, cualquier religión sabe que en las iglesias no se aplica tortura contra las personas homosexuales. Lo que se da muchas veces es consejería, consejería que piden las mismas personas porque quieren un cambio en sus vidas y quieren saber qué es lo que dice la Biblia. Pero nadie se le aplica tortura. La tortura en Costa Rica está totalmente prohibida. Entonces, por favor, que se dejen de mentiras y que se dejen de shows para engañar a la gente. En Nueva República estamos totalmente en contra de la tortura contra homosexuales, contra hombres, contra mujeres, ahora que estamos celebrando el mes de la mujer, contra cualquier tipo de persona. Pero lo que no queremos es que silencien o que mientan en contra de psicólogos que aplican terapias, en contra de sacerdotes, en contra de pastores, porque en Costa Rica tenemos libertad de expresión, libertad de religión. Podemos elegir si queremos una consejería de un pastor en temas de sexualidad. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, descartó apoyar este proyecto de ley que impulsa el partido Frente Amplio y espera el informe del partido Nueva República para conocer la contraparte de la iniciativa.